Hola, soy José Ignacio Valenzuela y quiero leerles un pedacito del capítulo 6 de mi nuevo libro, Hashtag. Poco después de haber visto por primera vez a Simon Davis en la cafetería de la escuela, Haley y yo nos enteramos casi por casualidad que se aproximaba su cumpleaños. Ella escuchó la noticia en el baño de mujeres, encerrada en una de las casetas de los excusados oyó con toda claridad dos estudiantes de un grado superior que paloteaban frente al espejo. ¿Simon el recién llegado? Sí, claro que sé quién es, el más guapo de todos. Bueno, ese mismo está organizando una fiesta para celebrar sus 18 años. ¿Ya va a cumplir 18? Parece menor. Será por la cara de ángel que tiene. No me pierdo esa fiesta. Yo tampoco. Vive solo con su padre en una casa en Venice, cerca de la Abbotkini. ¿Y la madre? Parece que se quedó en Florida después del divorcio. Pobrecito. De seguro necesita a una mujer a su lado que lo consuele. Y eso no es todo. Dicen que el día de la fiesta su padre estará de viaje, vamos a tener la casa para nosotras. Haley bajó la cadena de Vinodoro, salió como si nada, se lavó las manos y corrió fuera del baño directo a contarme. No la veía tan entusiasmada desde que se ganó un par de boletos en un concurso de la radio para ir a ver a Sting a The Forum. No podemos llegar tarde a una fiesta a la que no hemos sido invitados, dije, y odié cada una de mis palabras. Ay, no te hagas, Eric. Rebatió sin hacerme mucho caso. Tú también te mueres de ganas de ir. Preferí no responder. No estaba dispuesto a dejar que el temblor de mi voz delatara mi verdadero estado de euforia. No podía pensar en nada que no fuera a conocer por fin la casa de Simon Davis, recorrer su mundo, admirar sus tesoros personales. Algo me decía que aquella noche iba a ser el inicio de una nueva etapa en mi vida. Mis entrañas me lo aseguraban, o mi voz interna, o lo que fuera. Voy a pedirle el coche a mi abuela, asintió Jade que no había dejado de hacer planes. Nos encontramos a mitad de camino y de ahí seguimos juntos, ¿vale? La noche acordada tardé más de lo planeado en ducharme, vestirme y prepararme para la fiesta. Me cambié cuatro veces de ropa y terminé poniéndome lo primero que había seleccionado. Unos jeans rotos en una rodilla, una playera algo destinida por el sol y una chamarra de piel que hacía juego con mis zapatos. Antes de salir le tomé una fotografía al desorden de mi baño y luego de aplicarle el filtro X Pro 2, la subí a Instagram. Hashtag Kaos, Hashtag Party Night, Hashtag Friday fueron los hashtags que escribí. Recuerdo que conseguí 25 likes por aquella foto que tampoco representaba mi manera habitual de ser. No era la fiesta la que me importaba, claro. Era otra cosa. Una cosa que no estaba dispuesto a reconocer. Gracias. 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 Gracias.